El cuadro de la colección Carmentissen Con un valor de seguro más elevado, con un precio más elevado Y se cuenta entre las obras maestras más excelentes, más destacadas de su autor Que por otra parte es un pintor el mismo, excelente, muy destacado del siglo XIX John Constable John Constable que vivió entre 1776 y 1837 Es junto a Turner el gran paisajista británico del siglo XIX Uno de los grandes paisajistas europeos Y también absolutamente uno de los mejores pintores británicos de todos los tiempos En un país que es verdad no se ha distinguido por un número muy elevado De pintores de notoriedad mundial La obra que figura en la colección Carmentissen The Locke o La Exclusa en castellano Perdón, data de 1823-24 Y fue exhibida por primera vez en la exposición de la Royal Academy Aquel mismo año Es un cuadro singularmente importante porque es el quinto de los seis six-footers de Constable ¿Qué son estos six-footers? Six-footers son pinturas de seis pies de medida Es decir, paisajes pintados en la escala de la pintura de historia De la pintura de tema mitológico o alegórico Es el quinto de los six-footers Que son los cuadros más famosos y más excelentes de Constable Que se produjeron y se expusieron en el periodo culminante de su carrera Entre 1819 y 1825 en la Royal Academy El cuadro tiene una procedencia muy sencilla Porque fue adquirido en 1824 inmediatamente después de su exposición en la Academia Por un acaudalado empresario británico, James Morrison Disputándolo a la propia Academia Porque los propios patronos de la Academia se interesaron por su adquisición Y desde 1824 permaneció hasta 1990 en manos de la familia Morrison O sea que pasó por sucesivas generaciones de los herederos de James Morrison Hasta que en 1990 fue subastado en Sotheby's de Londres Y adquirido por los varones Thyssen De la propiedad de los varones Thyssen se incorporaría a la colección Carmen Thyssen Una vez que la colección Carmen Thyssen se separó del resto de la propiedad de los herederos del varón El cuadro representa una escena cotidiana En un área de la que hablaremos enseguida De la campiña británica de East Anglia, del este de Inglaterra De la zona de Suffolk Que Concebol conocía perfectamente Como luego tendremos ocasión de explicar despacio Porque había pasado en ella toda su infancia Y regresaría a esta región después En sus años de madurez Cuando ya residía habitualmente en Londres Es una de las zonas más fértiles de la campiña inglesa Una zona de cultivo de cereales Surcada por ríos y por canales como este Por ríos canalizados como este Que representa a Concebol en la esclusa La escena está situada muy cerca Enseguida entraré en la situación topográfica Está muy cerca de Flatford Mill Del molino de Flatford Que era propiedad del padre de Concebol Lo que describe la escena Es como una barca que desciende Cargada se supone con harina Que era la mercancía más habitual Que los agricultores de la región llevaban a Londres La barca desciende por el curso del río Stour Es decir, el río circula en esta dirección Desciende en esta dirección Hacia mí Y mientras El personaje que está en la barca La retiene, la sujeta Con una cuerda a un poste Para evitar que la arrastre la corriente El operario Ha introducido una palanca En el mecanismo de la esclusa Para abrir la compuerta Y dejar que se igualen los niveles Del agua Y la barca pueda pasar La compuerta se está abriendo Y ya vemos La turbulencia del agua En esta parte inferior De la pintura Y al lado de la compuerta Aparecen Primero El caballo Que está pastando en el campo El caballo que va a arrastrar Que arrastra la barca Como era habitual En esta región Que arrastra la barca A lo largo del río Uno de los muchachos De los ayudantes En la operación Del arrastre De la barca Y un perro Al fondo Lo que aparece al fondo Es la iglesia de Santa María St. Mary De Detham Un pueblo cercano Enfrente de Flatford Una silueta La silueta De la torre de la iglesia Que recurre Frecuentemente En la obra De Constable Y que evoca Esos campanarios lejanos Que tan a menudo En el paisaje holandés Del siglo XVII Aparecen al fondo Y que no obstante Su pequeño tamaño Constituyen tanto Una referencia compositiva Importante Como una referencia espiritual Hablan un poco De la presencia De la divinidad En la naturaleza Pero vamos a ver El quién Y el dónde Primero de todo Del cuadro De la esclusa El pintor Que pinta La esclusa Este John Constable Es un hijo De Golden Constable Un terrateniente Propietario De varios molinos De agua En Flatford Y Deathham Y de dos molinos De viento En East Berthold La localidad Donde precisamente Nace John Constable En 1776 El joven Constable Ha sentido una vocación Por el dibujo Y la pintura Muy temprana Para lo cual Se trasladará A Londres Después de haber pasado Su infancia Su adolescencia En Suffolk No obstante Lo cual Seguirá regresando Siempre A Suffolk Periódicamente Sobre todo En los veranos Incluso después De su matrimonio Que le daría Siete hijos Es muy curioso Porque en las diferentes Representaciones De Constable En la primera De ellas Tenemos a un Constable joven En el periodo En el que Trabajaba En Somerset House En la Royal Academy Londinense En el que estaba Aprendiendo A ser pintor Aparece retratado Por un compañero De la academia Y el compañero Se ha esforzado Por presentarle Como un Refinado Squire Como un refinado Caballero Atildado Muy urbano Yo creo que Ha embellecido Y ha refinado Sus rasgos Y sobre todo El atuendo Hay un marcado Énfasis En la elegancia Del atuendo La imagen Del centro Es un dibujo Realizado Por el propio Artista Y aunque En él Se conserva El énfasis En el atuendo Urbano Desde luego De un caballero De la época De un caballero De esta época Romántica El rostro Tiene Unos rasgos Algo menos finos Y una expresión Un poco más De campesino Un poco más De chico De pueblo Y su belleza Porque Los compañeros De Constable Hablaban de él Como un tipo guapo Sin embargo Sin embargo Ahí está Matizada Más bien Por el carácter De una Es un buen mozo De pueblo Es un buen mozo Sano Rubicundo De pueblo El otro El tercer dibujo Donde todavía Incluso Esas Mejillas Carnosas Y esa expresión Y esa expresión Un poco Naíz Y un poco Tosca Todavía se acentúan Es de nuevo Un autorretrato De Constable Constable se veía A sí mismo Como un Así Como un buen mozo Sano De pueblo Y es desde ahí Desde donde hay que entender Toda su Carrera de paisajista Como La de alguien Enamorado De sus propios orígenes De la tierra De su infancia Alguien absolutamente Arraigado A pegado A su tierra Y que Una y otra vez No tratará Sino de celebrarla Y de exaltar Sus virtudes Las virtudes Tradicionales De la campiña Inglesa De South Folk Para Para situarnos Geográficamente Lo mejor Hay muchísimos mapas En la Tate Y en infinidad De exposiciones De De Constable Se han hecho Muchísimos mapas Donde se sitúa Su carrera Pero lo mejor Es acudir a Google Maps Y ver un poco El territorio En el que estamos Arriba de todo Yo soy un desastre Con el láser Para marcar Los sitios Pero arriba de todo Verán que Está Isberhold Donde nació Constable En Isberhold House Donde poseía Su padre Dos molinos De De viento Dedham Que es el Pueblo principal De esta zona Está aquí A la izquierda Se leen Más o menos Las letras Y finalmente En el lugar Señalado con la Porque es el sitio Que yo busqué En Google Está Flat for Mill Que va a ser El escenario Principal De toda la primera Parte de la carrera De Constable Y la fuente De inspiración Inagotable Para su obra Como paisajista A lo largo De toda su vida Ahí está Flat for Mill En un Recodo Embalsado Del río Estor Bueno, tengo que decir Yendo hacia atrás Que el río Recorre En una Curva Que se puede En una serie De curvas Con meandros Que se puede Reconocer Desde Deham Hasta Flat for Recorre El centro De esta De esta región Desde el siglo XVIII El río Había sido Canalizado Para enderezarlo Y para igualar La altura Del agua La profundidad Del agua Y así Facilitar La navegación El río Estor Canalizado Era La vía De comunicación Principal De la región A través De la cual Los cultivadores De cereal Sobre todo Cultivadores De maíz Que habían Molido El grano En los molinos Por ejemplo En el de Flat for Principalmente Y lo habían Convertido En harina Transportaban La harina Por el río Hacia abajo Hasta Hasta la costa Desde donde La harina Era llevada Por el mar Hasta Londres Esa era La vía De comunicación Principal La arteria De la cual Vivía La región Tenemos una vista Más de cerca De Flat for Que son esos Esos edificios De ahí Con ese Embalse Y el río Que desciende Hacia abajo Esto es Flat for Mill Que hoy se conserva Excelentemente Como un lugar De culto A la memoria Del pintor Que eternizó Estos parajes De Constable La iglesia Que hemos visto En el cuadro Al fondo La iglesia De Deham Es esta iglesia De St. Mary Con lo cual Si volvemos Al Al cuadro Mismo Nos situamos Ya espacialmente Tenemos A nuestras espaldas El molino De Flat for Flat for Mill La exclusa Esta es La exclusa De abajo Del molino De Flat for Y tenemos En frente A unos kilómetros El pueblo De Deham Con su Campanario Bien visible Estos Como he dicho Fueron Los escenarios Y Los El material Del que Se nutriría Constable A lo largo De toda su carrera La verdad De su obra Constable Era un pintor Que En varias declaraciones Que hizo Desde joven Declaró Dijo Que Desde muy pronto Había rechazado El hacer una pintura Que simplemente Fuera De segunda mano Que se nutriera De lo que Los antiguos maestros Habían hecho Y lo que había pretendido En vez de ello Era ir a buscar La verdad De su lugar O sea Lo que De manera más pedante Podríamos llamar El genius Loci El espíritu De su tierra En ocasiones Este apego A su tierra Le costaría Entre los críticos Académicos El reproche De ser un pintor Exclusivamente topográfico Es decir De ser un pintor Demasiado descriptivo Y demasiado poco Elevado Porque en lugar De idealizar La naturaleza Ofrecía Al espectador Los pormenores Concretos Particulares De una Determinada Región Con una cierta Miopía Diríamos Para los críticos Académicos De la época Para Conste Por no obstante La verdad Residía en esta Concreción En esta En este afrontar La naturaleza Tal como Él la había conocido Tal como Él Había entrado En sintonía Con ella En el lugar En el que Él se sentía Se podía sentir Más próximo A ella No obstante Esta búsqueda A toda costa De la verdad De la verdad Concreta Particular Este carácter Empírico De la pintura De Consteval Que es casi El primer rasgo Que habría que destacar Este carácter Apegado A una experiencia Inmediata Directa No obstante Sería Completamente Ficticio No reconocer El enorme Conocimiento De la tradición De la pintura De la tradición Pictórica en general Y de la pintura De paisaje en particular Que Consteval Poseía Y su Como diría El que Él siguió Las huellas Efectivamente De algunos De los grandes clásicos De la pintura De paisaje Comenzando Por alguien A quien Quizá en primer lugar No relacionaríamos Inmediatamente Con Consteval Comenzando por Claudio de Lorena Por Claude Lorraine Por Claude Como se le solía llamar En esta época Por ejemplo Deadham Vale Que es esta imagen Muy temprana Del valle De Deadham Del valle Del Stor De esa región Que hemos visto En Google Maps Desde arriba Donde aparece ya La torre De la iglesia De Santa María De Deadham Allí al fondo Es una pintura Que es literalmente Un homenaje Al paisaje Con Agar Y el ángel De Claude Lorraine El paisaje De Claude Lorraine Naturalmente Tiene un tema Bíblico La Esta Concubina De Abraham Que se ve Expulsada A 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 Elevated Pastoral De la pastoral Elevada Se describe un lugar Un locus amenus Un lugar Casi paradisíaco Ideal Evocando Los grandes escenarios De la mitología De la historia sagrada De la historia antigua Etcétera Naturalmente En En Constevo Lo que se hace Lo que Se ha hecho Es aplicar El esquema De Claude El esquema Lorenesco A una Experiencia Directa Inmediata Como decía Lo que nos ofrece Constable Es un paisaje Visto En directo Un paisaje real Un paisaje que casi podemos Palpar Pero El dispositivo escénico Fíjense como es Básicamente el mismo Este juego De Primeros términos Agrandados De Árboles Dispuestos Como las salas De un escenario En el teatro Para ir marcando La recesión espacial Nuestra entrada Nuestra penetración En la profundidad espacial Este situar Cerca del horizonte En la lejanía Algunos mojones Algunos hitos Hacia los cuales Se pueda dirigir La mirada Hacia los cuales Pueda huir La mirada En el caso De Claude Lorraine El puente O más allá Aquella colina Con una torre Una especie de castillo O en el caso De Constable La propia torre De la iglesia De St. Mary Los procedimientos escénicos Son básicamente Lo mismo Y el fondo Poético Diríamos Pastoral Se preserva En Constable En una carta A John Fisher Precisamente En 1824 Del año En el que pintó La esclusa Decía Constable Considero Al Genuino Sentimiento Pastoral Del paisaje El más raro Y difícil De alcanzar Y con mucho The most lovely Department of Painting O sea El más adorable Departamento El más adorable Género De la pintura Así como De la poesía Como se ha observado Muchas veces Toda la Carrera Como pintor De paisaje De Constable Está dominada Por esta idea De lo pastoral Aunque habría que hacer Un matiz Una precisión Lo pastoral De Constable No es Lo pastoral De los Pastores ociosos De Pusano De Clod Que tocan La flauta Bajo los árboles O de las ninfas Que se recuestan A la orilla De los ríos O de los lagos Sino que es Una pastoral Activa Es una pastoral Y hacia esto Irá toda mi intervención Y con esto Terminaremos Es una pastoral En la que se celebra El trabajo humano Que transforma Y completa La naturaleza Es una pastoral Diríamos Geórgica Una pastoral Más centrada En los trabajos Agrícolas Que en esa Pura Ociosidad Tradicional En la En la poesía Y en la pintura Estrictamente pastoral Estrictamente bucólica Clásica De todas formas Si la influencia De Claude Lorraine Es No es nada Desdeñable Y la admiración De Constable Por Claude Lorraine Le duró toda la vida La referencia Más marcada Más constante Más profunda El antecedente Más profundo De la obra De Constable Muy consciente También Porque lo reconoce En varias ocasiones Es la pintura De paisajes holandeses Del siglo XVII Particularmente Él adoraba A Jacob van Ruizdel He traído Un par De Estas vistas De molinos De agua De van Ruizdel Que sin ser Literalmente La inspiración De nada Que hiciera Constable Pero están Muy próximos Al escenario De Flatformil Para empezar Hay que decir Que claro La naturaleza De la Holanda Del siglo XVII Tenía mucho Que ver En sí misma Con la naturaleza De la campiña inglesa Del XIX En ambos casos En ambos casos Se trata De un paisaje Concienzudamente Elaborado Transformado Por la mano Del hombre De un paisaje Que no tiene nada De salvaje De un paisaje Donde a cada paso Nos encontramos Las huellas humanas Un paisaje Poblado De construcciones De Proezas De ingeniería De canales Enseguida vamos a ver Canales con sus esclusas De puentes Etcétera Es importante Destacar esto Porque la época De Constable La época Del romanticismo Es la época También De la gran exaltación Del paisaje Absolutamente Agreste Del paisaje Incluso Absolutamente Extraño A la presencia humana Los paisajistas De lo sublime Del final Del siglo XVIII Y de comienzos Del siglo XIX Tanto en Europa Como en América Se dedicarán A pintar Cascadas Precipicios La extensión Del mar O del desierto Por ejemplo Los pintores norteamericanos Pintarán Las grandes llanuras Del oeste Buscando En la naturaleza Algo Completamente Ajeno Extraño Incluso Hostil A la presencia Humana El romanticismo De Constable Es completamente Distinto No busca Presentar A la naturaleza Como lo otro Del hombre Sino Presentarla Como un complemento Con el que El hombre Puede Entrar En una íntima Armonía Y frente A la Como decir A lo terrorífico De los paisajes De lo sublime Del final Del siglo XVIII De comienzo De comienzo del XIX Que aparecen con tanta frecuencia Los paisajistas Alemanes O franceses O suizos O norteamericanos De esta época Que buscan La magnitud La gran escala Las grandes extensiones Fuera lejos De las ciudades De las ciudades El campo De Constable Es un campo Íntimo Es un campo En el que se busca La intimidad En el que no nos sentimos perdidos En el que se trata De que no nos sintamos perdidos Los mismos molinos Estos rincones Que buscan Los holandeses Son el foco De un penetrante Sentimiento De intimidad Son como lugares En los que Estaríamos protegidos Saben que en la teoría Del paisaje De la pintura De paisaje Muchas veces Se habla De dos polos Entre los cuales Se mueve La pintura De paisaje Que serían Uno sería La perspectiva Y otro sería El refugio Hay un tipo De paisaje Que tiende a ofrecernos Como el mayor dominio Posible Sobre el espacio Circundante Paisajes panorámicos Desde un punto De vista elevado En los que De lo que se trata Es de dominar El territorio Pero hay otro Hay otro extremo Hay otro polo En la pintura De paisaje Y es La búsqueda De refugio Hay paisajes Que nos atraen En tanto en cuanto Encontramos en ellos Una casa O como en este caso Un molino Que es un espacio De intimidad Que es un albergue Imaginario Para nosotros Las pinturas holandesas De molinos Ofrecen esa intimidad Mientras que exaltan Al mismo tiempo Que exaltan La grandeza De la intervención humana En la naturaleza Se trata de obras Como he dicho antes De ingeniería En las que se canaliza Una fuerza Se trata de De obras Donde se Se recuerda El poder Del hombre Sobre Sobre las propias Que se abre Que se abre E incluso Una torre Un campanario Al fondo Recordando Bueno Que por encima De todas esas operaciones Humanas Está La presencia Una presencia Sea más grande De lo divino Desde El mismísimo Comienzo Del XIX Hasta Hasta el momento En que pintó La Exclusa Constable Realizó Un ingente Número De Dibujos Estudios Al óleo Del Natural Y pinturas Elaboradas De lugares De rincones De De Flathor Mill O de Deadham O de De las riberas Del río Stor Entre uno Y otro Lugar Es muy difícil A veces Elegir Con cuáles De estos Quedarse Hasta 1816 Cuando Constable Se casó Estuvo Yendo Asiduamente Volviendo Asiduamente Y Bueno Sus estudios Naturales Son mucho Más Abundantes A partir De 1816 17 Con su Matrimonio Cuando se Instala Permanentemente En Londres Y va A ir Criando Una Numerosa Familia Sus Desplazamientos Serán Mucho Más Raros Mucho Menos Frecuentes Y Desde luego Todas las Grandes Pinturas A partir Del 16 17 Que Representan Flatford Y sus Alredores Están Ya pintadas En el Estudio De Londres O sea Que no Hay que Entender Estas Pinturas Literalmente Al modo En que Los Impresionistas Nos han Enseñado Como Estampas Tomadas Del Natural Como Imágenes Extraídas Directamente Natural O Pintadas Al Aire Libre No En Absoluto Pero Como Constable Disponía De esa Enorme Cantidad De Estudios Realizados Sobre Terreno Y Se Conocían Los Parajes De Memoria Era Capaz De Conservar La Frescura De Esas Escenas Incluso Aunque Los Pintaran Su Estudio Londinense He Traído Elegido Este De 1812 De Una Colección Privada Esta Escena De Flat For Mill Porque En Ella Aparece Es Una De Las Primeras Pinturas Donde Una De Las Esclusas Aparece Como Protagonista Con Un Personaje Al Lado Es Un Paisaje Mucho Más Quieto Mucho Más Estático De Lo Que Lo Será La Esclusa Nuestro Protagonista De Hoy No Hay Ninguna Acción El Personaje Protagonista Que Está Al De La Esclusa No Está Como Descansando Reposando Y La Y La Propia El Agua Está Quieta Las Nubes Están El Cielo Está Sereno En fin Hay Una Como Ausencia De Movimiento Marcada Sobre Todo Si Pensamos En La Esclusa Y Volveremos Después Sobre La Esclusa Sobre Nuestro Cuadro En Estos Años Constable Realizó Algunos Estudios Bueno Dibujaba Todo Lo Que Había En Este Escenario Tampoco Quiero Falsificar Esto Destacando Excesivamente Las Esclusas Dibujaba Las Barcas Dibujaba El Molino Dibujaba Los Contornos De la Ribera Los Árboles Alredor Las Nubes Etc Pero Dedicó Algunos Dibujos A La Propia Arquitectura O A La Ingeniería De Las Compuertas Que Luego Utilizaría En Sus Pinturas Flat For Mill Escena En Un Río Navegable Es Una De Las Más Famosas De Estas Escenas Ya De 1817 Ya De Cuando Constable Está Instalado En Londres Y Aparece Aparece Muchos De Los Elementos Que Van A Recurrir En Nuestro Cuadro De La Coación Carment Tissen Y En Otros Famosos Las Barcas Arrastradas Por Los Caballos Las Compuertas En El Río Los Edificios Cercanos Del Molino Todo Esto Con Un Acompañamiento De Figuras Humanas Más Rico Que En Otras Ocasiones Es Una Escena Representada Un poco Antes De Mediodía Extraordinadamente Luminosa Con Un Cielo Sereno No Despejado Del Todo Porque Constable Adoraba Usar Las Nubes Las Nubes En La Pintura De Constable Son Un Elemento En Primer Lugar De Gran Valor Compositivo Porque Equilibra El Peso De La Tierra Y De Lo Que Sucede En La Tierra Un Cielo Completamente Vacío Un Cielo Sin Nubes No Compensaría El Peso De Las Masas Y De Los Incidentes Que Hay En La Tierra Pero Además Las Nubes Poseen Obviamente Una Importancia Dramática Le Sirven Le Servirán A Constable Como Vamos A ver También En La Exclusa Después Para Variar Como El Mood El Talante La Atmosfera En Sentido Sentimental O Emocional De Cada Una De Sus De Sus Pinturas En Death Locke Mill La Compuerta Lo Que Estamos Viendo Es Un Poco La Génesis De Un Motivo Y El Como Un Detalle Del Paraje De Flatford Que Inicialmente Tiene Una Función Secundaria Termina Convirtiéndose En Protagonista De Una Pintura Lo Que Quiero Ir Viendo Paso A Paso Grado A Grado Es Como La Compuerta Y Lo Que Alrededor De Ella Sucede Van Pasando A Primer Termino Y Terminan Estando Bajo Los Focos Por Así decir Hay Una Pintura Que Es Importante En Este Tránsito Que Es Este Dedham Locke Mill Que Representa Tenemos La Iglesia De Dedham Mucho Más Cerca Estamos En El Molino De Dedham Que Era Propiedad También De Golden Constable Del Padre Del Pintor Y Ya Tenemos Ahí En El Centro Una Compuerta Y Un Personaje Que Manipula La Compuerta De Dedham Locke Mill Como En Muchas Ocasiones En Constable Hay Varias Versiones Porque Constable Como Más Tarde Más Tarde Monet Y Los Impresionistas En Cierto Sentido Trabaja Por Series Es 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 Bajo Distintas Luces O Bajo Distintos Tempos Atmosféricos Hasta Que Lo Ha Agotado El Énfasis De Constable El Énfasis Del Pintor En Este Momento Está Pasando Ya De La Obra Aislada A La Serie De Estudios Que Se Complementan Nos A Otros Esta Segunda Versión A mí Me Parece Más Lograda Y Aparece En Ella De Nuevo La Compuerta El Personaje Que La Manipula Están Aquí En Detalle Aumentado Pero Aparecen También Los Caballos Que Tiran De Las Barcas Y Una Barca De Vela Como Las Que A veces Se Usaban Sobre Todo Para Remontar El Curso Del Staur Cuando Las Barcas Descendían Iban Tiradas Por Los Caballos Cuando Ascendían La Corriente Iban Impulsadas Por La Vela Pasando Las Compuertas En La Otra Dirección Veremos Que Obviamente Este Es El Germen De Lo Que Va A Ser La Pintura De La Exclusa Todavía Como Una Anécdota Como Si se Quiere Un Elemento Relativamente Relleno Pero A partir De Aquí Tomará Pie Constable Para Realizar Este Dibujo Que Es La Primera El Primer Boceto De Una Composición Autónoma En Torno A La Presa A La Compuerta Perdón De Flatford Dos Observaciones Respecto Al Cuadro De La Exclusa Que Nosotros Tenemos En La Colección Carment Tissen Hay Algunas Diferencias Muy Marcadas Por Ejemplo El Formato Muy Apaisado El Formato Marcadamente Horizontal Destacado Además Por Esas Vigas Que Que Refuerzan La Presa Perdón Las Compuertas Que Refuerzan Los Ejes De La Compuerta Y Luego La Figura Del Hombre Que Activa La Palanca Que Manipula La Compuerta Está Al Otro Lado Del Canal No Está Vista Desde Este Lado Entonces Entonces Un Enfasis Horizontal Y Un Carácter Muy Secundario De La De Figura Muy En Segundo Término Verán Que Al Fondo Aparece La Torre De 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 Enmarcada Por Los Postes De 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 Bueno Y con Esto Vamos Ya Al A Lo Que Se Llama El Full Size Sketch Al Boceto De Tamaño Natural De La Pintura De La Colección Carment Isen Ustedes Saben Que Constable Es Conocido Porque Para Cada Uno De Sus Six Footers De Estas Pinturas De Estos Paisajes Muy Ambiciosos Que Acometió Entre El XIX Y El 25 Y Que Forman Como El Núcleo Central De Su Obra Realizaba Una Especie De Ensayo General Con Todo Un Boceto De El Mismo Tamaño O De Un Tamaño Parecido Al Del Cuadro Definitivo Esos Bocetos Están Naturalmente Pintados Con Una Con Una Factura Mucho Más Suelta Y Con Una Enorme Intervención De Responsable De Esas Trazas De Blanco Que Salpican Diríamos Toda La Superficie De La Pintura Y Que Le Dan A Estos Bocetos De Tamaño Natural Un Aspecto Como Cómo Crepitante Como Están Toda Su Superficie Salpicada De Blanco Que Los Hace Como Les Da Una Vibración Plateada A Los Cuadros En En El Boceto De Tamaño Natural Aparece Básicamente Todos Los Elementos Del Cuadro Definitivo La Barca Que Desciende Por El Río Aunque No Están Los Detalles De La Sujeción De La Barca Y Esto La El Operario Que Maneja La Esclusa Aunque Luego Comentaremos Cómo Ha Cambiado Su Postura Constable Del Boceto Al Cuadro Definitivo Las Otras Figuras De Acompañamiento Que Están Al Otro Lado Aparece Algún Elemento Que No Aparece En Cuadro Definitivo Como Esa Gran Roble A La Derecha Que Contra Que Se Contrapesa Con La Masa De Las Nubes A La Izquierda En El Cielo Y Por supuesto La Iglesia De De Camp Al Fondo Los Full Size Sketches Como Este Los Bocetos De Tamaño Natural Que Constable Realizó Durante La Época Central De Su Carrera Disfrutaron Durante Mucho Tiempo Hasta Bien Avanzado Del Siglo XX Del Prestigio De Ser Las Verdaderas Obras Maestras Modernas De Constable Durante Mucho Tiempo Se Consideró A Constable Un Pintor Diríamos Que Para La Mirada Moderna Se Vindicaba Sobre Todo Por Estos Esbozos No Por Sus Obras Más Acabadas Más Minuciosas Que Eran Aprobadas Por Los Académicos Del XIX Es Es Que Por Influencia Del Impresionismo Evidentemente Releyendo En Constable O Leyendo Retrospectivamente En Constable A Una Especie De Precursor Del Impresionismo Durante Mucho Tiempo Se Apreciado Más Estos Esquetes Que Las Propias Obras Definitivas De Constable Yo Yo creo Yo creo Esa Tendencia Ahora Se Ha Enderezado Se Ha Contrarrestado Y Se Ha Vuelto A Situar A Los Esquetes En A Los Bocetos En Su Lugar Son Pinturas Enormemente Atractivas En Muchas Ocasiones Pero No Siempre Son O No Necesariamente Son Pinturas Mejores Ni Más Interesantes Que El Cuadro Definitivo Y yo creo Que Algunos De Los Six Footers De Constable Están Muy Por Encima De Los En Interés En Valor De Los Bocetos De Tamaño Natural Asociados A Ellos Este Boceto De Tamaño Natural Para Nosotros Sin embargo Tiene Una Importancia Extraordinaria Porque En El Rompe Constable Con El Modo En Que Había Tratado La Escena De La Presa Anteriormente Y El Modo En Que Había Tratado La Mayor Parte De Los Paisajes De Flatford Y De 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 Anteriores Es decir El Modo Horizontal Hasta Entonces Todos Los Six Footers De Constable Son Horizontales Todas Sus Pinturas Del Valle Del Río Stower Son Horizontales Y En Particular La Escena De La Esclusa La Hemos Visto Aparecer En Otras Pinturas En Otros Dibujos Siempre Como Una Escena Paisada Donde Además Los Elementos Constructivos De La Esclusa Sirven Para Subrayar La Línea Del Horizonte En Este Esbozo Se Produce En El Curso De La Ejecución De Este Esbozo Se Produce Un Incidente Curioso La Escena Inicialmente La Empieza A Pintar Constable Sobre Un Soporte De Medidas Más Bien Apaisadas Pero En El Curso De La Ejecución Le Añade Una Franja A La Derecha Una Franja Vertical Al Lienzo Perdón Le Quita Al Al Lienzo Por La Derecha Una Franja Y Le Añade Por Arriba Y Por Abajo Para Convertir El Formato Apaisado En Un Formato Vertical Le Roba A La Barca El Tema De La Barca Tenía Que Haber Tenido Un Desarrollo Mayor Y Tenía Que Haberse Visto El Horizonte Por El Por El Lado De La Derecha Y Añade Este Primer Término De Vegetación Cerca De La Salida De La Exclusa Y La Parte De Arriba Con Más Cielo Con Más Nubes Después Veremos Cual Puede Ser El Sentido De Esta Transformación Del Formato Horizontal En Un Formato Vertical Puede Haber Varias Razones Unas De Orden Más Pragmático Otras De Orden Más Intrínseco Más Elevado Más Para Para ello Lo vamos A ir Viendo Poco A Poco En El Full Size Sketch En El Esbozo De Tamaño Natural Adquiere Quizá Más Importancia Que En Otras Obras Que Representan El Flat For Meal O La Presa Anterior Adquiere Una Importancia Enorme El Juego El Drama De Las Nubes En El Cielo Es Sabido Que Constable Es El Autor De Una Larga Serie De Estudios De Nubes El Periodo En El Que Más Se Concentró En Estos Estudios De Nubes Fue Entre 1821 Y 1822 Precisamente El Momento En Que Estaba Incubando El Cuadro De La Esclusa Los Pintó Por Cierto No En La Zona De Flatford En Suffolk Sino En Londres En Hampstead Donde Vivía Son Estudios Del Cielo Londinense Y Y En Ellos Se Recoge Muchas Veces Y A veces Se Ha Hablado De Esto Como Un Dato Precursor De La Instantaneidad De La Pintura Impresionista En Ellos Se Recoge El Día Concreto Del Mes Del Año Y La Hora A veces En Que Se Realizó Un Estudio Los Estudios De Nubes Tienen Un Algo De De Observación O De Testimonio Meteorológico De Observación Científica Ustedes Saben Que Unas Declaraciones Más Famosas De Constable Recogida Por Su Biógrafo Leslie Es Aquella Que Dice Que La Pintura Es Una Ciencia La Pintura Es Una Ciencia De La Naturaleza Y Los Cuadros No Serían Otra Cosa Sino Experimentos Bueno Desde Esa Concepción De La Pintura Como Ciencia Empírica Estos Son Como Trabajos De Laboratorio Para La Investigación En La Que El Pintor Está Inmerso De Una Fuertísima Impronta Empírica Pero Que Al Mismo Tiempo Pueden Alimentar Concepciones Dramáticas Si Se Quiere Más Literarias Más Narrativas En Los Cuadros Definitivos Porque Lo Que Se Cuenta Por E Es Una Especie De De Génesis De Un Drama El Claroscuro Del Cielo Le Sirve A Constable Para Insinuar Un Conflicto Un Drama Que Está Empezando A Tener Lugar Que Se Abre Camino En El Cielo De La Tarde Y Volvemos Al Cuadro Definitivo En 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 El En El Cuadro Definitivo Constable Recogió El Formato Asumió El Formato Vertical Que Había Anticipado En El Full Size Sketch Es Curioso Porque Él No Usa La Palabra Vertical Sino Upright Upright Es Una Palabra Que Significa Vertical En Inglés Pero También Puede Significar Derecho Honrado Íntegro Después Veremos Algunas De Esas Asociaciones De La Verticalidad Asociaciones Emocionales Morales De La Verticalidad En El Cuadro Lo Curioso Es Que Bueno Después De Ser Expuesto El Cuadro En 1824 En La Academia Con Un Gran Éxito Entre Los Académicos Entre Los Críticos Concegol Tuvo Verdaderamente Las Satisfacciones Más Altas De Su Carrera En Este Momento Porque Algunos Pintores Que Él Admiraba Especialmente Fueron A Felicitarle Pintores De Una Generación Anterior A Los Que Él Consideraba Como Maestros Benjamin West O Fusley Le Felicitaron Muy Sinceramente Muy Profundamente Benjamin West Dijo Que Se Sentía Muy Honrado De Conocer Al Autor De Aquel Cuadro Que Había Causado Tanta Sensación Y Constable Bueno Un poco Fishing For Compliments Buscando Más Cumplidos Le Preguntó Bueno Usted Cree Que Estoy En El Camino Para La Excelencia En El Camino Hacia La Excelencia Y West Le Dijo Creo Que Usted Sin duda Alguna Lo Ha Logrado Ya Con Con Este En La Great Room En La Gran Sala Central De Somerset House En La Exposición De 1824 Fue Indudablemente El Paso Clave Para El Ingreso De Constable En La Academia Que No Obstante Se Demoraría Hasta 1829 Se Demoraría Todavía Cinco Años Habría Un Intento Fallido En 1826 Entonces Después De Pintar Después De ese Triunfo En La Academia Con Ese Cuadro De La Exclusa Inmediatamente Constable Recibe Solicitudes De Réplicas Hay un Coleccionista Carpenter Que Se Interesa Por Adquirir Una Réplica De La Exclusa Y Lo Curioso Es Que Entonces Constable Regresa Al Formato Apaisado Como Si Ya Hubiera Terminado El Trabajo Singular Que Se Proponía En Aquella Aparición En La Academia Ahora Puede Regresar A Lo De Siempre Y Lo De Siempre Es Volver A Hacer Según Había Intentado Inicialmente Volver A Hacer De La Escena Una Escena Horizontal Más Anecdótica Menos Heroica Ya Avanzo La Palabra De Lo Que Había Sido La La El Cuadro Expuesto En La Academia Entonces Bueno Carpenter Compra Este Cuadro Y Es Muy Curioso El Pobre Carpenter Constable Se Presenta En 1826 A Academia Fracasa Es Muy Curioso Porque Quien Le Roba El Sillón En La Academia Es Un Pintor Que Era Quien Había Aconsejado A Morrisson Comprar La Exclusa Es Este Este Medio Muy Denso Del Oficio De Pintores Donde Uno Donde Los Mismos Las Mismas Personas Pueden Ser Un Día Amigos Y Otro Día Rivales En 1826 Fracasa Constable Pero En 1829 Finalmente Consigue Ser Admitido En La Academia Y Entonces Para Presentar Una Pintura A Academia Según La Tradición El Pintor Admitido En La Academia Regala Un Cuadro A Academia Constable Quería Que Estuviera La Exclusa Y Le Pide A Carpenter Que Le Deje El Cuadro Este Y Por Eso Está En La Royal Academy Of Arts Porque Fue Donado A Academia Constable Le Prometió A Carpenter Que Le Pintaría Otro Cuadro Y Luego se Enfadaron Y Aquello Terminó Como Rosario Aurora Por El Empeño De Constable Pero Porque Constable Tenía Mucho Empeño En Que Alguna Exclusa Alguna De Estas Versiones Del Paisaje Se Quedaran Como Testimonio En La Academia Hace No Mucho Tiempo Apareció Otro Cuadro Que Hoy Posee La National Gallery Of Victoria En Melbourne Australia Y Que Es Como El Boceto De La Escena Anterior Siempre Hay Esta Detalles Modificados Aquí No Aparece El Perro La Postura Del Operario Que Maneja La Exclusa Es Distinta No Obstante Obsérvese Que Bueno Lo Que Implica Esta Transformación Del Formato Vertical En Horizontal Este Retorno Al Formato Horizontal En Constable Bueno Para Empezar El Horizonte Se Abierto Por La Derecha Tenemos Una Fuga Visual Por Allí La Masa De Cambiado Completamente Por Consiguiente Antes Era La Masa Del Roble Era Una Masa Que Anclava La Pintura En El Lado Derecho Ahora Son Unos Elegantes Y Delicados Sauces Que No Obstruyen La Vista Porque Se Trata De Que El Horizonte Domine Y La Misma Marcha Del El Mismo Movimiento De La Barca Se Ha Invertido Lo Que Tenemos Ahora Es Una Compuerta Que Se Abre Para Dejar Pasar A Barca Que Sube Río Arriba Con lo Cuál Se Contrarresta El Movimiento El Dinamismo En una Dirección Que Dominaba Tan Absolutamente En la Exclusa Se Se Hace El Movimiento Más Calmado Más Sosegado El Cielo Descarga Una Tormenta En las Dos Versiones Horizontales Y Es Una Tormenta Que Diríamos Actúa Como Un Foco Muy Teatral Para Iluminar El Escenario Y La Propia Figura Es Como Esa Abertura De Los Cielos Que Aparece En las Pinturas Sagradas Cuando Hay Un Santo Una Figura De Un Mártir Y Entonces Caen Estos Rayos Del Cielo Sobre Sobre Él Vamos A Volver Al Formato Vertical Porque Yo Creo Que Ya Estamos En Condiciones De Entender Cuáles Han Sido Las Razones De Fondo De Toda Esta Oscilación De Este Titubeo Entre El Formato Horizontal Que Es Diríamos El Natural En La Pintura De Constable Y El Formato Vertical La Figura Del Operario Que Hemos Visto Aparecer Una y Otra Vez En Formato Vertical Y En El Horizontal La Tenemos Aquí En su Aparición En el Full Size Sketch De la Pintura De la Esclusa Y En la Pintura Definitiva Este Este Es 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 Lo Más Llamativo De Uno Al Otro Es Que Mientras Que En El Boceto La Figura Del Operario Es Una Figura Aparte De Poco Definida Es Una Figura Poco Vertebrada Poco Dotada De Energía En La Pintura Definitiva De La Esclusa Se Le Ha Prestado A La Figura Una Postura Mucho Más Enfática Como Tratando De Acentuar El Carácter Heroico Del Esfuerzo Del Operario Que Maneja La Compuerta No Se Ha Estudiado Todavía De Verdad El Origen A Fondo El Origen De La Figura Del Operario Que Maneja La Compuerta Aunque Si Se Han Aportado Sugerencias De Estudios Académicos Que Concebo Lo Había Realizado Durante Su Estancia En La Academia De Londres En Sus Años Mozos Como Por Ejemplo Estos Estudios Al Óleo En Los Que Se Utiliza Una Vara Que Era Hay Que Decirlo Un Accesorio Habitual En Las Academias Para Que Ayudara Posar A La Figura Desnuda Pero La Vara Sobre Todo En Este Estudio De La Izquierda Está Manipulada Por La Persona Que Posa Por El Chico Que Posa Con Una Energía Con Un Empeño Con Un Esfuerzo Que Recuerdan O Que Anticipan El Esfuerzo Del Operario De La Exclusa En Todo Esto Tiene Detrás De Si Una Tradición Que Podíamos Llamar Miguel Angelesca Que Es La De La Representación Del Desnudo No En Una Actitud Relajada Y Plácida Que Era Por Otra Parte La Habitual En Las Academias Sino Con Un Marcado Esfuerzo Que Se Traduce En Tensión Muscular Etc He Traído Uno De Tantos Desnudos De Miguel Ángel Que Se Podían Traer Una Maravillosa Sanguina Y Esta Pintura De Subley Das Que Si Van A Ver Bueno Es Un Pintor Que Constable Podía Haber Visto Podía Conocer Y Que Si Van A Ver No Es Más Que La Traslación Al Óleo De Un Dibujo Académico De Un Estudio De Desnudo Realizado En Del Natural ¿No? De Nuevo Un Estudio De Donde Ha Implicado Un Esfuerzo Y La Espalda Musculada Incluso Un Turner Lo He Traído Porque Bueno Se Conoce Poco Este Aspecto De Turner Como Dibujante De Academias Donde También Ha Implicado Un Esfuerzo Una Tensión Muscular En La Figura Que Posa Ahora Entre Los Dibujos De Constable Los Dibujos Académicos Que Podrían Ser Un Precedente Para La Figura De La Exclusa Bueno Ahí He Traído Otro De Un Hombre Sentado Desnudo Pero El Que Más Interesante Y El Que Ofrece Una Perspectiva Más Fértil Es Este De La Izquierda Que Debo A Anne Lyle La Comisaria De En La Tate Fue Quien Me Lo Reveló Había Aparecido En El Mercado El Año Antes En 2005 Ella No Había Podido Incluirlo En La Exposición Y Cuando Hablamos Con Anne Lyle De La Posibilidad De Celebrar Aquí Una Exposición En Torno A La Exclusa De Constable Una Exposición De Contexto O Incluso Una Exposición Algo Mayor Me Me Aportó Este Dibujo Yo Perdí La Impresión De Ordenador Que Me Había Dado Y Recientemente Le pedí A Juan Ángel López A Nuestro Conservador Que Hablará En La Próxima Conferencia Sobre La Pintura De Corot Que Se Puse En Contacto Con An Lyle Para Recuperarlo Y An Lyle Nos Lo Ha Enviado Es Un Estudio Que No Es La Postura Literal Del Hombre Que Maneja Del Operario Que Maneja La Palanca De La Exclusa Pero En El Que Se Acentúa De Una Manera Extraordinadamente Expresiva Esa Dimensión Del Esfuerzo De La Pena Del Sufrimiento Que Cuesta El El Trabajo En El El Desnudo Está Empeñado Ese Trabajo De Empujar Empujar Un Un Peso Contrarrestar Una Fuerza Cuando Vi El Dibujo De Constable Me Acordé Inmediatamente De La Pintura De Sísifo De Tiziano Yo No Sé Si Constable Podía Haber Visto Grabados Del Sísifo De Tiziano Que Hay En El Prado Pero Me Pareció Enormemente Expresivo A pesar De La Diferencia En Las Posturas De Las Piernas Esa Analogía Entre El Esfuerzo De Este Condenado A Los Infiernos A Arrastrar Perpetuamente Como se Recordará La Roca Montaña Arriba Cuesta Pendiente Arriba De La Montaña Solo Para Verla Rodar Cada Vez Que Llega A la Cima Del Que Albert Camus Escribió El Que Es El Más Bello Texto Filosófico Probablemente Del siglo XX Que Es El Mit De Sísifo Donde Cuenta Que Al Final Todos Somos Como Sísifo Estamos Empeñados En Un Esfuerzo Diario Absurdo Por Empujar Empujar La misma Roca Una Y Otra Vez Hasta Arriba De La Montaña Para Verla Rodar Hasta Abajo Pero En Esta Tarea Absurda Incesantemente Repetida Reside Nuestro Heroísmo Y Nuestra Felicidad Somos Eso Somos Esa Tarea Y Hay Que Imaginarse Como Decía Camus A Sísifo Dichoso Pero Volviendo A Constable Dejándonos De Toda Esta Larga Largas Adherencias Literarias Y Filosóficas Que La Figura De Sísifo Tiene Hay Una Épica Del Esfuerzo Del Trabajo Humano Extraordinaria En Esta Academia De Constable Que Es Extraordinadamente Rara Si Uno Repasa Los Repertorios De Los Dibujos De Las Academias No he Querido Aburrirles Trayéndoles Una Selección De Dibujos Académicos De Maestros Del siglo XIX Pero En las Academias Normalmente Lo Que Se Acentuaba Era En Las poses Puramente Retóricas Los Gestos Por lo Menos En Las Figuras Masculinas Para Las Figuras Femeninas Las Figuras Femeninas La Pasividad O La Evidente Más Marcada Es Admirable Intrigante El Modo En Que Constable Se Interesado Por El Esfuerzo Y Volvemos A La Retórica Del Esfuerzo Que Es De Fondo Miguel Angelesco Pero Que En siglo XIX Está Experimentando Una Transformación Vamos A ver Las Figuras Miguel Angelescas En Plena Tensión Muscular Eran Figuras De Combatientes Habitualmente Eran Figuras De Combatientes Que Manejaban Una Lanza O El Hasta De Una Bandera Como En El Caso De Este Magnífico Desnudo De Miguel Ángel Que También Es Uno De Los Estudios Para La Batalla De Caxina Pero En el siglo XIX El Esfuerzo Muscular Del Combatiente Se Reinterpreta Como El Esfuerzo Del Trabajador Y Así Tenemos Por E Menzel Este Es Un Descubrimiento Mío Del Que Estoy Muy Orgulloso Así Que Aprovechado Para Traer A Menzel Que Es Un Magnífico Dibujante Aunque Muy Posterior A Constable Un Menzel Evidentemente Tomando Pie En El Dibujo Miguel Ángelesco Pero Lo Transforma En Una Imagen Del Trabajo Humano La Figura Es No Es Heroica O Diríamos Es Heroica De Una Manera Más Modesta Y En Lugar Del Tremendo Relieve Muscular De La Figura Miguel Ángel Lo Que Tenemos Son Los Pliegues Del Traje De Faena De Este Personaje Si Hay Un Artista A Quien Esta Especie De Épica De Popeya Del Trabajo Humano Le Interesará Más Tarde Es Van Gog Y Van Gog Toma Pie En Las Figuras De Trabajadores De Millé Para Introducir El Trabajo Humano En Su Pintura Hay Un Pasaje Donde Van Gog Escribe En Una Carta A Su Hermano Teo Que Lo Que Caracterizará A La Pintura Moderna Lo Dice En 84 Así Antes De Conocer El Impressionismo Es La Celebración La Exaltación Del Trabajo Humano Y De La Figura Del Trabajador Dice Porque La Pintura Antigua No Ha Conocido Esto Cuando Se Deja Influir Por El Espíritu Moderno Del Impressionismo Pero En Esta Época De Transición En Que Sus Inquietudes Sociales Son Muy Profundas Todavía Tiene Un Dibujo Como Este Que Es Un Apunte Pequeño Pero Que A mi Me Parece Enormemente Revelador En El Modo En Que Transforma La Figura De Un Atleta El Discóbolo La Aproxima La De Un Especie De Obrero Moderno De Campesino Moderno Bueno No se Puede Entender Y voy a Volver Enseguida Al Conjunto De La Composición No se Puede Entender La Pintura De La Esclusa Y En Particular El Cuadro De La Colección Carment Tissen Que Se Expuso En La Academia Londinense De 1824 Si No Se Entiende Desde Esta Desde Este Tratamiento Épico Del Trabajo Humano Desde Este Abordar Al Operario Como Una Suerte De Superhéroe No He Encontrado Más Quizá No Sea La Ideal La Imagen Esta De Superman Pero El Esfuerzo De La Rodilla Apoyada Sobre La Compuerta Y Las Manos Alzadas Me Pareció Que Recordaba A Mi En Escena De Una Manera Inopinada A veces Para Cambiar Toda La Toda La Situación Con Un Esfuerzo Herculeo Titánico Imponer La Justicia O Crear El Orden A Su Alrededor Al Final Esto Es Lo Que Domina Este Es El Fulcro Que Domina Que Está En El Centro Literalmente De La Pintura De De La Esclusa Pero Que Está También En El Centro Dramático Y Narrativo De La Pintura Fíjense Que El Cruce De Las Diagonales Coincide Exactamente Con Las Manos En Lo Alto De La Palanca Que Operan La Esclusa Y Ahora Podemos Volver Ya Al Asunto De Por Que Escogió Por Que Forzó El Asunto Del Formato Constable Y Rechazó Desdeñó Para Esta Pintura Que Tenía Que Ser Un Gran Acontecimiento Un Sonado Acontecimiento De La Academia Rechazó El Formato Horizontal En Favor Del Formato Vertical Lo Hizo Para Darle A La Figura Humana El Marco Y El Contexto Adecuado Es La Figura Humana La Que Determina La Verticalidad Del Cuadro De La Esclusa Es En Torno A La Figura De Ese Operario Como Se Construye El Cuadro Es Verdad Que Se Han Manejado Otras Razones Se Ha Dicho Por Ejemplo Que Una De Las Razones Para Optar Por La Verticalidad Podría Haber Sido Que Los Cuadros Que Querían En La Great Room En El Gran Salón De La Academia Tenía Más Posibilidades De Ser Expuesto Un Cuadro Que Fuera Horizontales Ocupan Mucho Espacio Y Los Cuadros Verticales Menos Y Se Ha Manejado A veces Esta Razón Pragmática Pero A mí Me Parece Una Razón Demasiado Banal Yo Creo Que Hay Un Empeño En El Constable Que Pinta La Exclusa Por Hacer Del Paisaje Algo Dotado Por Una Vez De Un Tema Verdaderamente Heroico A La Altura De La Pintura Mitológica Alegórica De Otro Tiempo Pero Sin Despegarse De Los Temas Cotidianos De Su Entorno De Su Infancia De Su Paisaje Esa Épica No Puede Ser Sino La Épica Del Trabajo Humano Todo El Paisaje De Constable Todos Los Paisajes De Constable Lo Hemos Visto Y Él Lo Dice En Muchas Ocas Están Configurados Por El Trabajo Humano Son Parajes Donde No Hay Ni Un Metro Cuadrado En El Que No Notemos La Huella Del Hombre Que Ha Ordenado Que Ha Organizado Que Ha Canalizado El Río Por Ejemplo Es La Celebración De Una Obra De Ingeniería Lo Que Está En El Centro De De Esta De 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 Esta Pintura El Hombre Que A La Vez Es Capaz De Estar En Armonía Con La Sino Que Han Sido Como Reabsorbidos Por Ella Las Maderas Podridas Se Integran Con La Vegetación Los Propios Colores De Las Construcciones De La Canalización Armonizan Con Los Árboles Del Entorno Etc Pero En El Centro Está El Esfuerzo El Esfuerzo Heroico Del Trabajo Humano Y A Mi Me Parece Que Este Operario Que Maneja La Palanca No Solo Es Un El Centro De Las Diagonales Del Cuadro No Solo Está En El Centro De La Composición Arquitectónica Del Cuadro Sino Que Es El Fulcro Como He Dicho Antes El Eje En Torno Al Cual Todo El Paisaje Toda La Naturaleza Se Pone En Movimiento El Abre La Exclusa Y Permite Que El Agua Primero Despacio Luego Violentamente Pase Y Que La Eje El Movimiento De Las Ramas Del Árbol El Movimiento De Las Nubes Un Inmenso Movimiento Cósmico En Torno A Ese Esfuerzo Humano Muchas Gracias Aplausos